... ... ¿Está armado, no? Sí, sí, venga, 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 que pasa? Espera, Juan, mete la pertiga que este modo lo pueda perder a ti. Juan, mete la pertiga que me voy a contar una historia. Cállate ya, cabrón, eso hay uno, cabrón, cabrón Me duele Os voy a contar una historia, tú estás grabando, ¿no? Siempre estás grabando, hijo de puta Ya, ya, ya Siempre estáis riendo y todo, es una historia bonita, ¿vale? Para que sepáis que yo también tengo El toro empieza así ¿Había una vez? Un rey Estamos todos, estamos Como que somos, cumplimos Veamos pues lo que hicimos Bebamos antes Bebamos Este rey tenía un hijo pequeño Un príncipe El rey Tenía Tenía muchas ganas de ver a su príncipe Era tan inmenso Que cabía un mar Sin horizontes Pero, y aquí viene el punto de giro de la historia, ¿vale? Esto está en el quinto cipote Averigua, ¿dónde estamos? Es que ni siquiera lo sabemos No podía No podía porque había un ogro ¿Eh, Juan? Había un ogro muy malo, muy malo, muy malo Te gustan, ¿eh? Te gustan las historias, cabrón ¿Eh? Te gustan las metáforas, tío ¿Eh? Ahora viene lo mejor de la historia ¡Ah!